Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta. ¿Cómo puedo saber si tengo problemas de control de ira? Los síntomas de una persona que padece de problemas de control de ira. La persona es una persona irritable, con aumento de energía, pensamientos acelerados, hormigueos, temblores, palpitaciones y opresiones. En el pecho. Estos son los síntomas de una persona que padece de problemas de control de ira. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si ustedes gustan, compartir o seguir nuestra página, para nosotros será un placer ayudarle a resolver sus inquietudes o preguntas. Ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Que Dios me los bendiga, no les decimos adiós, sino un hasta pronto.